Hola, hola, bienvenido al canal Isabel Pocinoblos, familia Pocilon Estoy encantada de que estés aquí y bienvenido, bienvenida al canal Adelante vídeo Hola, buenas tardes, bueno tú que me sigues ya sabes que de vez en cuando me gusta hacer algún monólogo de cosas que me gustan, de cosas que me disgustan, de cómo está la vida, de todas estas cosas Bueno pues hoy he dicho, hoy voy a estar con todas mis seguidores, mis seguidoras y les voy a decir lo que me gustaría Los sueños que tengo, muchísimos, muchísimos de mis sueños no creo que los pueda hacer nunca Pero bueno yo os los voy a contar, a ver si coincido con los tuyos, tú ya me dirás cuáles son los tuyos Bueno yo te voy a contar todos los que a mí me gustaría, me gustaría hacer Bueno, el primero, el primero es, tú dirás, pues yo la tengo, bueno pues muy bien, pues me alegro El primero es, me gustaría, me encantaría tener una casa, no doble como la que tengo Una casa de una planta, grande, grande, bueno pues no exagerada, pero bueno, ciento y pico metros Una casa grande, con unos grandes ventanales que me dieran al mar, me encantaría Pues eso, me encantaría tener unas ventanas muy grandes, que fueran toda la pared y delante tener el mar Eso me gustaría muchísimo, muchísimo, pero va a ser muy complicado porque fundamentalmente no vivo en una ciudad con mar Entonces bueno, si a lo mejor con el tiempo acabamos comprándonos una casita Que ya la tuvimos en la playa y luego la vendimos y ya está, y se acabó Pues a lo mejor nos gustaría tener una casita y a lo mejor pasar, pues el año que me retire, pasar una temporada en la playa Bien, pero bueno, lo ideal sería vivir ahí y estar súper feliz con mis ventanas Y leer y estar con el ordenador, estar con vosotros, pero mirando al mar, eso me gustaría muchísimo Otra cosa que también me encantaría sería tener una casa que puede ser la misma Pero bueno, yo os digo otro sueño, podía ser una casa que podía ser en Zaragoza, ya nos olvidamos del mar Y entonces me gustaría mucho tener una casa también de una sola planta, porque estoy muy harta de las escaleras Una sola planta, y que tuviera un huertecito, no muy grande, pero un huertecito pues para entretenerme Estoy hablando, no me retire, porque... un huertecito y tener animales Pues me encantaría tener un perro que ahora no tenemos, que tuvimos, pero que en casa es bastante incómodo Porque es difícil, porque aquí nadie lo saca, entonces tuvimos un perro 15 años que se llama Charlie Un pastor alemán de 50 kilos, impresionante, y vivía con nosotros y hasta que se murió que vivió 15, 16 años, no sé, una barbaridad Bueno, pues me encantaría poder tener un animal, pues varios animales, me encantaría tener pues de todo O sea, gallinitas, pues tener un huerto y digamos una granja Bueno, eso es otra cosa que también me gustaría muchísimo Y ya, añadiendo a esto, que ya es ya un poco ya petardez, porque es imposible Pues me gustaría tener un caballo, me gustaría muchísimo tener un caballo Otra cosa que me encanta, pero en mi casa, no en un establo por ahí que te lo cuides No, no, me encantaría tener un caballo para estar en mi casa Y poder salir a montar He montado durante muchos años y me encantaba, y me encantaba Pero llegó un momento que me dolía la espalda Entonces, la última vez que fue hace un año o así Que volví con Jaime Que Jaime también empezó a montar y luego lo dejó Bueno, pues tampoco Vamos, que cuando me bajé del caballo Después de hacer de 10 años que no me había montado Estuve una semana que no me podía tener de pie O sea, estaba así Bueno, me gustaría montar, otra vez Otra cosa que también me gustaría muchísimo Y que también la he hecho durante muchísimos años Y ya, es imposible ir a esquiar Y dirás, ¿y por qué no puedes esquiar? Si la gente, pues no puedo esquiar porque me duele la espalda Pues porque, además, hay una cosa importante Es que si me caigo, ¿eh? Si me caigo, pues sería un panorama horroroso en casa O sea, la tienda, Jaime, en fin Que no, que es que no, no me puedo Que no me puedo caer y romperme una pierna Ni cosas, que bueno, que me puede pasar muchas cosas Pero ya solamente por decir, voy a esquiar Y ahora resulta que me tengo que quedar en casa un mes Porque, o 15 días Porque me rato una pierna Pues no me puedo permitir el lujo Durante muchos años me lo he permitido Pero ahora que es más fácil Que si me caigo, me rompa algo Que cuando tenía menos edad Así que lo he aparcado lo de esquiar Y creo que en mi vida volveré a esquiar He intentado hacer esquí de fondo Y sí, hemos ido alguna vez a hacer esquí de fondo Y bueno, no está mal Me gusta Y entonces ahora voy a empezar a hacer raquetas ¿Eh? Que es lo que puedo hacer Así que, bueno Esa es otra de las cosas que me gustaría Otra cosa que también me gustaría muchísimo Es Que además me he pensado durante muchos años Lo he mirado y todo eso Es coger un barco Un barco pequeño ¿Eh? Si puede ser con tripulante Y de estos tripulantes Que te vas por las Baleares Coges un barco Y te das una vuelta por Ibiza O... Y duermes dentro del barco Y el señor que tripula el barco y todo Pues te hace la comida Te pone unos aperitivos Eso me encantaría ¿Qué queréis que os diga? Me encantaría Lo he mirado muchas veces para hacerlo Pero bueno Por unas cosas o por otras Pues no lo hemos hecho Y eso me gustaría muchísimo hacer Irme a las Baleares Coger un barco pequeño Y con un... Un señor que a la vez que... Que lleve el barco Pues que nos cocine Y esas cosas que... Yo sé amigos que lo han hecho Y es una experiencia Maravillosa Y hablando de barcos Otra cosa que me encantaría Que me encantaría hacer Es... Y hemos hecho bastantes cruceros ya Pero me encantaría hacer un crucero Toda la familia Hemos hecho cruceros con Ani Hemos hecho cruceros con Jaime Bueno pues ahora a mí me gustaría hacer un crucero En un barco Como el último que hicimos Que fue en el barco más grande del mundo Que fue espectacular Y que tenéis el vídeo aquí Y os lo dejo aquí mismo Os lo dejo Barco más grande del mundo Hay tres vídeos me parece Sobre el barco Merece la pena verlo Si no habéis ido nunca en ninguno Porque de verdad que es precioso Y los vídeos son muy bonitos Entonces os los dejo aquí Para que los veáis Eh... Pues me encantaría hacer ese viaje Pero con toda la familia Con nietos Ani con su marido Con los niños Nosotros En fin me encantaría Eso me encantaría Un montón Y... Sería pues... Pues muy feliz Y además muchas veces hemos dicho Si nos tocara la lotería Eh... Invitaríamos a todos A todos los hermanos de Rafa A irnos un montón Un montón Un montón de... De toda la familia Y hacer un crucero Pues eso me gustaría muchísimo Irme con todos los hermanos de Rafa Con Ani Con... Buah Sería... Sería precioso Precioso Y eso es otra cosa Que me gustaría Invitar a todo el mundo Pero claro Y mi hija Imaginaros un crucero Que los hermanos de Rafa Son ocho O sea Más Ani Más los niños Más bueno Bueno Pues me gustaría muchísimo Hacer eso Eso es otra de las cosas Eh... También hay otra cosa Que me encantaría Pero claro Hay que... Hay que... Eh... No tengo tiempo No tengo tiempo Y mi hija es bueno Pues me han encantado Las discotecas toda la vida Es que me han encantado O sea Yo vivía para ir a una discoteca Era... Buah Con mis amigas No lo pasábamos divinamente Me encantaba bailar Canciones Buah Yo era de esas que estaba sentada Y ponía una canción que te gustaba Y salía como una loca Buah Buah Bueno En la boda de Ani Os lo cuento Sin secreto En la boda de Ani Estuve bailando cinco horas seguidas Cinco horas seguidas Que es que casi me da algo O sea Desde que empezó el baile Hasta que acabó Yo estuve bailando Nos dieron Las tantas de la mañana Chicas Nos dieron cinco Cuatro o tres Os soy sincera No lo sé Pues siempre Desde que empezó el baile Hasta que terminé Yo estuve bailando Pero todo el rato Pero todo el rato como loca Es que me encanta bailar Me encanta Entonces Una de mis cosas Que me gustaría hacer Es ir a bailar Pero no ir a bailar En una discoteca Sino ir a bailar De esos sitios Escuelas Que te enseñan a bailar Bueno Que te enseñan a bailar Que vas Y estás una hora bailando Pero no de gimnasio Que ya he probado Ya he probado Hacer esto de los gimnasios De que te haces Entre gimnasia y bailoteo No Esto no me va Yo lo que quiero es bailar Bailar Ir a un sitio A una escuela Que digan Pues hoy nos toca samba Y venga No sé qué Hoy nos toca no sé cuántos Va venga Pues eso me gustaría Me gustaría mucho Pero no tengo tiempo No tengo tiempo Entonces espero retirarme Tantas cosas tengo que hacer Cuando me retire Que no sé cuándo me voy a retirar Así que lo veo muy crudo Lo veo muy crudo Pero bueno Es otra ilusión De que me haría Y otra que me haría Y que puede que la haga Y puede que la haga Muy pronto Es ir a cantar Ir a cantar Porque me encanta cantar Canto mucho Y Jaime me dice Ves a cantar Pero sobre todo No cantes en casa Digo bueno En casa no canto Pero yo me meto en la ducha Y canto Así que me gusta cantar Y además tengo fuerza Tengo potencia de voz Yo creo Bueno Total Que yo creo que pronto Voy a ir a cantar Y pronto os lo puedo enseñar Pronto os lo podéis enseñar Pero yo creo que Esto sí que voy a poder hacerlo Un día a la semana Ir a cantar Con más gente Eso me apetece Pero un montón Un montón Otra cosa que me encantaría Vas a decir Hombre Claro Y a mí Claro Y a mí Bueno Pues una de las cosas Que también haría Si me tocara la lotería Que no juego nunca Pero bueno Yo sueño con que si me tocara Porque de otra forma No sé No sé No creo Pero bueno Es dar la vuelta al mundo Chicas Chicos Dar la vuelta al mundo Me encantaría Me encantaría O sea Estar un año Dando la vuelta al mundo No hacer otra cosa Y tengo fuerza ahora Para hacerlo Durante unos años No lo sé Pero ahora mismo Tengo fuerza Para dar la vuelta al mundo En este momento A mí En este momento Me dicen Isabel ¿Quieres dar la vuelta al mundo? Y yo cojo la maleta Y aún con pandemia Y todo Me voy Me pongo la mascarilla Y me hago la vuelta al mundo Es que me encantaría Me encantaría La he mirado En las agencias de viajes La he mirado En avión La he mirado En barco Que también es preciosa Es que a mí los barcos Me encantan En barco En avión No sé qué Menos en bicicleta Y el moto La he mirado De todas maneras Me gustaría muchísimo De verdad Muchísimo Pero también está complicadete Está complicadete Y estoy leyéndolo Porque no sé Porque me lo he apuntado ¡Ay! Sí Lo estoy leyendo Porque me lo he apuntado Porque si no Mi cabeza no me da para tanto Que tengo que hacer hueco Para otras cosas Otra cosa que me gustaría mucho Que vais a decir Madre mía Bueno pues me gustaría muchísimo Bañarme con desfines Nadar con desfines Vamos Me encantaría también ¡Oh! Bueno Me gustaría muchísimo Meterme en una piscina De esas Que no sé dónde es En el Caribe No sé dónde lo hacen Y meterme en una piscina De esas Y estar con desfines ¡Oh! Agarrarme el delfín Y ¡Oh! Me gustaría muchísimo Pero muchísimo Porque a mí los animales No me suelen dar miedo No me dan miedo No, no No, no No me dan miedo Si algún día Alguien me muerde Pues me puede morder Pero Me puede matar también Pero normalmente Los animales No me suelen dar miedo No sé No sé por qué Me gustan Y no me dan miedo Bueno pues me encantaría Nadar con delfines Me encantaría Es otra cosa Que tengo ahí pendiente Que no lo sé Tampoco creo que lo haga Imaginaros O sea Y voy a leer Porque ya creo que me queda Ah sí Otra cosa que me gustaría Que es mucho más factible Pero parece que en mi casa No quieren Porque claro Como lo empleamos todos Pues tampoco Y además Jaime ya Dentro de poco Pues ya podrá llevar coche Es un coche descapotable Desde hace muchísimos años Me ha hecho ilusión Tener un coche descapotable Chicas Y no ha habido forma Por una cosa o por otra Por una cosa o por otra No ha habido forma Y ahora estoy diciéndole a Jaime Hombre Jaime Si ahora compramos un coche Y tal Y porque tengo Comprarme un coche Que lo llevo ya un poco viejete Entonces digo Si lo compramos descapotable Y tal No sé qué Bueno Total Que una de las soluciones De mi vida Es llevar un coche descapotable Pero en realidad No es muy práctico No es muy Y ahora estamos en época De tener las cosas prácticas Entonces para llevar a Jaime Al colegio Que hay capota dura Sí Que hay capota muy dura Pero bueno Es a mí no Es que yo cuando me imagino Un coche descapotable No me imagino En un coche descapotable Yo qué sé Normalmente Un coche antiguo Descapotable Me imagino por la playa Y ¿Sabéis? Entendéis mi Mi tontería ¿No? Bueno pues eso Ahí Con un pañuelito Así puesto Porque además Lo hago una cosa Yo he ido en muchos Coches descapotables Y Y como no esté Muy bien hecho Muy bien hecho Llevas un pelo Y un aire Que es incomodísimo Incomodísimo Pero bueno Yo me imagino Por la ciudad Que es más cómodo Pero yo he hecho viajes Descapotable Y os aseguro Que vas con el Bueno yo no llevaba pañuelo Llevaba gorra Que se te va Que se te vas Con el pelo Bueno 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 Es muy incomodo Pero bueno A mí me gustaría Tener un coche descapotable En el parking Oye en el garaje Yo qué sé Para cogerlo De vez en cuando Me cojo el coche descapotable Y me voy a dar una vuelta Pues me gustaría Es otra opción ¿No? Pues bueno A ver Voy a leer Porque no sé Si me queda alguna Pero yo creo que ya Estoy terminando Ya está Ya estoy terminando Ya estoy terminando Y por último Por último Por último Que tenía que ser lo primero Pero he querido Hacer un vídeo Un poco más relajante Digamos Es que se acabe la pandemia Que se vaya a la mierda A la mierda la pandemia Que nos tienen hasta aquí Hasta aquí Que ya no podemos más Ni de las mascarillas Ni de las inyecciones Ni de las vacunas Y de todo O sea Que es que estamos Hasta el moño Y yo ya no puedo más Entonces como No puedo más Con la pandemia Las Todo Y ¿Para qué vamos a hablar? Si es negativo Todo 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 Y no quería yo No quería yo Decirlo Pero bueno Hay que decirlo Porque en realidad Es lo más importante De todo Es mi ilusión En este momento Es que se acabe la pandemia Que se acabe la pandemia Que le den por ahí Venga Hala Todos vacunados Y que le den a la pandemia Y que nos quiten esto Que ahora solo nos dicen Que no vayamos a la playa Con la mascarilla Que ya Ya es la leche Y que nos vayamos Con la mascarilla también Y que yo me vaya a nadar Con los delfines Con la mascarilla Pues chicas No 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 Así que se acabe la pandemia Un beso para todos Os quiero un montón Y suscríbete Venga A suscribirte ahora mismo Ahora mismo Cuando acabes Terminas el vídeo Y dices Hoy esta No me ha gustado Va Pues no Suscribirte Pin Suscríbete Que te veo Que no te has suscrito Porque veo Muchísima gente Que no suscribe Que me mira Que me ve Que nos ve Entonces hija Hijo Suscríbete Que me encanta Ver Que me suben los suscriptores Y que estáis ahí Porque si no No sé si estáis o no Un beso enorme Un besazo enorme Os quiero un montón Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós